Música ¿De dónde serán mamás? Serán de la narra Tierra soberana Que si pasas por la escuela No le hace que sea domingo Ahí están, sí señor Ahí están todos los libres Diciendo así Hablando así Adiós mi escuela De ti me alejo Pero presiento que volveré Adiós mi escuela De ti me alejo Pero presiento que volveré Tu dormitorio Tu dormitorio Mis compañeros Adiós, adiós Mis compañeros C decreto Anda,ерra,acobate Vuelta,actube Vuelta,act работe Vuelta,actube Vuelta,vuelta Vuelta,vuelta Aplausos Los 18 El Econes